Por esa espantita Yo quiero que sentí Que me voy a sorrir Igual que su corazón Por esta situación En una razón Sin permitir pensar El que ha de concluir El drama sin lugar Existe entre los dos La tangosidad Antes solo en la vista Mientras que en realidad Se agita la pasión El mundo del corazón Y Dios me desea ¿Cómo dice? Yo te amo Yo te amo Tus sueños de rubí De rojo que hable así Parecen muros Y yo que estoy aquí Sentado cerca de aquí Me siento desagradar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para no vernos más O tal que más me da Yo soy un primer En el final de creer Para no vernos más Y yo que estoy aquí Por gafetando la luz Como dicen Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y yo te amo Sobre todo las cosas del mundo. Tus labios de rubí me van a tocar de ti a ese rumbo y yo no y yo que estoy aquí sentarme y a ti me siento desesperar sin corto pensar tratando de decir a mí será mejor me marcha yo de aquí para que nos pase lo que más me da yo sé que sufriré pero al final te doy tranquilo el corazón y el fin de la vida yo te amo yo te amo yo te amo mi nadie yo te amo yo te amo y yo te amo suerte aplausos Gracias.